El Otoño El Otoño El Otoño vi brillar Palmarlo y cantar Y no estabas tú La otra tarde vi que una bebé enamorada Daba besos a su amor 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 El Otoño vi brillar Palmarlo y cantar Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas Oh, ventaja Oh, ventaja No sé No sé No sé No sé No sé